¡Gracias por ver el video! Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada, en Cristo Jesús, desde toda la eternidad. Esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo, soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará, hasta el último día, lo que me ha encomendado. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos, fijos en las manos de sus señores. A ti, Señor, levanto mis ojos. Como están los ojos de la esclava, fijos en las manos de su señora. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, se le acercaron también unos saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que, si un hombre muere, y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda, y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había siete hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los siete y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les contestó. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras, no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitarán, ¿nunca han leído acerca de esto en los escritos de Moisés, en la historia de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Por lo tanto, él es Dios de los que están vivos, no de los muertos. Estáis muy equivocados.